Bueno, yo quisiera comenzar, como no podría ser de otra manera, dando las gracias a gente como Ángeles, que son de esa gente que, entre comillas, teniendo la vida resuelta, de la poca gente que en este país tiene las papas que le llegan a la casa, da un paso adelante, arriesga parte de lo que es, porque la cultura está secuestrada también por los poderes públicos y seguro que las cosas no le van a ser más fáciles ahora que da ese paso con Podemos. Así que creo que ese paso es doblemente meritorio y merece un doble aplauso por su valentía. Un pequeño inciso, que las papas en el mundo de la cultura están casi inexistentes, deben de estar ya en el centro de la tierra, hundidas, porque no se ven. Bueno, entonces se incorpora por necesidad pura como el resto de los demonios que estamos aquí. También, también. Bueno, creo que también hay que dar las gracias, como no, a otra mucha gente valiente, porque ir en la lista a una alcaldía o a la comunidad, al principado, no es fácil, no es fácil y especialmente los pueblos, los que los vivís, lo sabéis y lo conocéis. Sabéis que las cosas se ponen más difíciles cuando uno se acerca a hacer política y se le cierran muchas puertas. Yo lo conozco de primera mano por muchos compañeros y compañeras y creo que hay que agradecer a toda esa gente que está dando ese paso, toda esa gente común que da ese paso para tomar las riendas de la gestión de lo común, que en definitiva eso es hacer política. Agradecer, como no, también a los que habéis hecho posible este acto. No sería posible este acto sin mucha gente a la que no vais aquí, sino que somos los solo cuatro. Detrás de este acto hay mucha gente reservando el aula, trayendo el proyector, los espacios, poniendo cientos de tweets de Facebook, cogiendo a un despistado sevillano por Oviedo a ver si consigue encontrar el sitio donde tiene que llegar. Todo este tipo de cosas requieren una logística impresionante que no se ve muchas veces, pero sin la cual sería absolutamente imposible que esto sucediera. Los círculos convocando y cada cartel que se pega que cuenta. Muchas gracias a todos vosotros y todas vosotras. Y sin duda, muchísimas gracias a Ciero, porque yo en particular me voy a ir con las pilas cargadas. El dato que me daban ahora mismo la compañera de que requeríais 1.500 firmas para poder dar el salto adelante con la agrupación de electores y que vais por 2.500. Y yo creo que porque nos da más tiempo, que si no, no sé cuántas firmas conseguiríais. A mí me hace volverme con las pilas cargadas. Da igual las horas que tenga que agarrar uno de autobús. Si uno pasa por estos hitos y ve esta energía y esta ilusión concitada en poner en marcha un proyecto común de regeneración democrática y de recuperación de lo público, lo que se lleva es energía a pilas y más ejemplos para darle energía a otros compañeros y otras compañeras. Así que muchísimas gracias, Ciero. Os llevo el corazón y os voy a llevar a muchos pueblos como ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Y ahora voy a, o querría contaros un poco, muy rápido, porque me parece que la parte más interesante es la de las preguntas y respuestas y no siempre hay un andaluz por aquí, por el norte. Os quería contar un poco una lectura a vista de pájaro sobre, bueno, la situación en Andalucía, tanto en la campaña como la actual y también enmarcarla de alguna forma en lo que modestamente entiendo que es el fenómeno de Podemos. Tratando de ser, como soy ingeniero, de ser práctico y sacar algunas conclusiones que os pudieran llegar a ser útiles en caso de que acierte con la narración. En primer lugar, y para hacer muy rápida la parte de la lectura a vista de pájaro, quería contaros que, tal y como yo leo el fenómeno Podemos, lo que sucede en España a partir de que se recrudece la crisis, a partir del 2008, es que se da un fenómeno de ruptura fuerte de las legitimidades que habían sostenido el régimen del 78. Y ese proceso de ruptura de legitimidades se da en torno a dos pilares de cualquier construcción de legitimidades. Esos dos pilares son el sujeto, el sujeto político que sustenta la alianza entre las instituciones y los ciudadanos y, por otro lado, los relatos, los relatos que se cuentan para sostener, de alguna forma, ese armazón, que son los relatos que nos hacen creernos que vivimos en una sociedad justa, una sociedad coherente, etc. Desde mi punto de vista, los sujetos que se rompen, perdón, pensaba que alguien me había preguntado algo. El sujeto que se rompe, fundamentalmente, a quien se ve más golpeado en ese sujeto que se desmorona y que se desmorona también, no solo por la crisis de 2008, sino que venía en un proceso de desmoronamiento acumulado por el cambio del paradigma del sistema productivo, algo que habéis vivido con especial crudeza aquí en Asturias, con el desmantelamiento de la industria y que todavía tiene ejemplos hoy, ¿no?, y lo estamos viendo con los compañeros que se han acercado aquí y a los que les deseo suerte y les mando mucha energía porque sé que van a tener a los compañeros de Sier o los compañeros de Asturias con ellos. Ese proceso había atacado fundamentalmente a las identidades, a los sujetos políticos de lo que conocíamos como los grandes relatos y los grandes partidos de la izquierda tradicional, ¿no? En particular, el sistema del Partido Comunista y el relato comunista que se quiebra cuando se cae el muro de Berlín y se quedan sin asideros, ¿no?, para poder explicar cómo esa progresión hacia un sistema de lo común iba a ser, digamos, por acumulación y finalmente iba a llegar a tener éxito. Al caer el muro de Berlín, evidentemente, ese relato se les derruye, ¿no? Pero también el caso del relato socialdemócrata cuando se rompe es fundamental en la ruptura del sistema de legitimidades en España puesto que el relato socialdemócrata básicamente lo que venía a decir era que siempre íbamos a vivir mejor y que, por lo tanto, las generaciones venideras, nuestros hijos, iban a vivir mejor que nosotros o nosotros íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Ese punto en el cual se quiebra esa lógica, esa lógica, esa idea según la cual si todo sigue igual, es decir, si el sistema sigue igual, nuestros hijos, iban, y nosotros cumplimos con nuestra parte del contrato social, es decir, les damos educación, les damos sanidad, nos esforzamos, trabajamos, nuestros hijos van a vivir mejor que nuestros padres y, digamos, en el sentido más estricto. Si yo estudio, si yo me aplico, si yo hago las cosas como se espera de mí en esta sociedad, yo voy a tener un trabajo y yo voy a poder emanciparme, tener una familia. Eso se quiebra profundamente con la crisis y eso rompe con el relato de la socialdemocracia. Al romper con el relato, rompe también con el sujeto político que, insisto, venía rompiéndose con la crisis del modelo fordista y postfordista. Esa crisis del sujeto no afectó tanto a los partidos neoliberales porque supieron acertar a que en una sociedad en la que las identidades eran líquidas, eran cambiantes, en la que uno ahora se tenía que poner la gorrita de, no sé, de padre de familia, luego se ponía la gorrita de trabajador, pero luego se tenía que poner la gorrita de autónomo porque todo era, todo es inseguridad y precariedad. Ahí acertaron los partidos de las derechas con un modelo de sujeto que les servía para todo y ese modelo de sujeto no es otro que el consumidor. Cuando nos interpelan como consumidores todos necesariamente nos tenemos que sentir afectados porque al final todos consumimos y acertaron con eso, dieron con la tecla de interpelarnos por la vía de llamarnos consumidores, mientras que la antigua vía de llamarnos trabajadores cada vez se debilitaba más. Otro elemento del relato que se quiebra y que se quiebra también en torno a la crisis es el relato según el cual votar sirve de algo porque cuando uno vota elige a un presidente de gobierno y ese presidente de gobierno es el que arbitra los destinos económicos del país. Eso se quiebra cuando el señor Zapatero nos dice allá por 2008-2009, no recuerdo exactamente la fecha, pero nos dice que él había hecho todo lo que podía pero que la señora Merkel le había trasladado que no podía seguir con su plan de rescate, no podía seguir con el famoso plan EÑE, no podía seguir con esas políticas que él nos decía que quería hacer pero que no le dejaban en Europa. En el momento en el que un presidente de gobierno, fíjate lo que significa esto, el presidente de gobierno al que nosotros votamos, el que entendemos que es el que gobierna en la economía española, nos dice que él no pinta una mierda, perdonadme por la expresión, pues claro, se te rompen muchos esquemas porque uno empieza a pensar qué sentido tiene que ir a votar cada cuatro años si resulta que quien nos gobierna no lo puedo elegir yo sino que lo eligen los ciudadanos alemanes. Y el tercero, como os decía, era este de la progresividad e incluso un correlato de este que sería el que diría que dentro de Europa siempre nos iba a ir mejor. De alguna forma se había instalado esto de que dentro de Europa siempre nos tenía que ir mejor y también se ha hecho más que evidente que dentro de Europa en los últimos años no nos ha ido mejor. O sea, que hay un distanciamiento y una ruptura de esa lógica, de esos consensos sociales que ya no existen. Esa ruptura de los consensos sociales nos lleva a un momento que llamaríamos destituyente. Es el momento que todos identificamos con el 15M. Es el momento en el que decimos esto no nos sirve. O sea, lo que nos habían venido contando ya no nos lo creemos. O sea, no nos representan y estas instituciones no responden, no están respondiendo a su parte del contrato social. Un contrato es entre dos partes y hay una de las partes que está incumpliendo claramente. Claro, eso está fantástico, ser capaces de llegar a un momento de constituyente, pero después de pasar ese momento de constituyente toca entrar en un momento constituyente. ¿Cómo se entra en un momento constituyente? Y ya voy entrando más, digamos, aterrizando el asunto. Bueno, pues entra en un proceso constituyente primero generando nuevos consensos sociales. Esos nuevos consensos sociales en España los han generado fundamentalmente los movimientos sociales. Los movimientos sociales que son los que nos han hecho entender que no es asumible que una familia que no tenga solución habitacional sea expulsada de su casa. Y eso se ha convertido en un absoluto consenso social. Por eso algunas veces nos escucharéis decir que para determinado tipo de cosas no somos de izquierda ni de derecha porque es que evidentemente el 90% de la población española entiende que no se puede echar a una familia de su casa si no tiene solución habitacional. Ahí no hay etiquetas ideológicas. Las hay en otros asuntos, evidentemente. Pero en cuestiones como esa que son de absoluto sentido común no hay etiquetas. Todo el mundo entiende que no se puede echar a la familia de los vecinos con sus niños a la calle bajo la lluvia si no tiene solución habitacional. Del mismo modo hay amplios consensos sociales en España que se han construido en torno a la necesidad de que especialmente en tiempos de crisis los servicios públicos hay que sostenerlos. Porque es especialmente en los tiempos de crisis cuando encontramos refugio cuando quien menos tiene encuentra refugio en el sistema educativo en el sistema satinitario cuando más lo necesita. Por lo tanto es cuando más hay que reforzarlo y no cuando más hay que deconstruirlo o reventarlo como han venido haciendo los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Otro gran consenso es el de la soberanía. Nosotros sí que queremos decidir sobre nuestros destinos. No queremos que nuestros destinos se decidan en Alemania ni en el Bundesbank ni en el Banco Central Europeo. No queremos esto. Y esto nuevamente lo comparte el 90% de la sociedad española. Haced una encuesta en vuestro entorno y no vais a encontrar yo diría que no vais a encontrar a nadie que piense que es mejor que las decisiones sobre lo que sucede en España se tomen en un despacho en Berlín. Va a haber muy poquita gente que diga esto. Algún tarado hay porque hay ultraderecha para todo pero hay muy poquita gente afortunadamente que piense esto. Y luego, por supuesto que nos sentimos una sociedad honrada. Eso de cumplir con el contrato social es una realidad para el 90% o 95% de la sociedad española. Todos somos fieles cumplidores de la norma. Todos nos levantamos cuando tenemos la fortuna de tener trabajo para ir a trabajar a las 7, a las 6, a las 8 de la mañana y todos echamos nuestro jornal y todos pagamos nuestros impuestos y no estamos dispuestos a que nos represente precisamente quienes hacen lo contrario, quienes no pagan impuestos, quienes eluden los impuestos y se llevan los dineros a Suiza o quienes simplemente facilitan y mangonean para regalarle prebendas a sus amigotes de empresas o de consorcios o de donde sea. Somos una sociedad honrada y como somos una sociedad honrada queremos una clase política honrada y esto es también un sentido común amplio. Insisto, vengas de donde vengan. Esos nuevos consensos sociales necesariamente aterrizan ahora sí ya en un proceso constituyente. ¿Pero qué requiere un proceso constituyente? Bueno, lo primero que requiere es un instrumento, un instrumento para ponerlo en marcha. O sea, teníamos que pasar de las plazas a las instituciones para transformarlas, para cambiarlas, pero había que tomarlas primero por asalto o como podamos, pero había que tomarlas por ahora, el 24 de mayo, votando. Ese proceso constituyente requería un instrumento y ese instrumento ya afortunadamente lo tenemos aquí. Ese instrumento se llama Podemos y lo habéis construido vosotros y vosotras y es un instrumento que está demostrando ser útil, es un instrumento que nos permite asaltar las instituciones. Lo siguiente y me vais a permitir que ya eso lo vaya aterrizando en Andalucía es el nuevo sujeto político, el nuevo sujeto político y también una identidad de ese instrumento político acorde al nuevo sujeto político que hay que construir. Y finalmente un proyecto, claro, uno tiene que tener un proyecto que clarifique cuál es su propuesta constituyente, no se puede hacer un proceso constituyente sin proyecto. En este caso y en torno a estos tres elementos, digamos que podemos hacer check en el de tenemos instrumentos, aunque nos costó porque nos adelantaron las elecciones e intentaron ponérnosla a contrapié, nosotros en Andalucía creo que hemos tenido algunos aciertos y hemos tenido algunos déficits. En torno a los aciertos y os lo cuento también especialmente en este momento que estamos viviendo ahora de, entre comillas, diálogo, negociación, de investidura, creo que nuestro mayor acierto ha sido saber construir una identidad de Podemos que le disputa claramente al Partido Socialista la identidad en la que se miran muchos de los votantes que se sienten progresistas en este país y creo que este es un punto que puede servir también a vosotros porque enfrentáis también un espacio electoral en disputa entre el Partido Socialista y Podemos. Yo creo que en este punto y os cuento así como muy brevemente casi contándoos el proceso de las negociaciones con el Partido Socialista porque revela muy bien quién es quién en este diálogo. En el proceso para la investidura de Susana Díaz no sé si lo sabéis pero requeriría la señora Díaz que ha ganado las elecciones tiene 47 diputados requiere porque en Andalucía si se puede votar no en la investidura no vale con las abstenciones es decir los diputados pueden votar no requiere convencer al menos dos grupos parlamentarios para que se abstengan en su investidura. Eso significa que Podemos con sus 15 diputados es un factor clave para torcerle el brazo a la lógica política que había venido teniendo el Partido Socialista en Andalucía. Nosotros desde el principio le dijimos señora Díaz nosotros no queremos negociar con usted sillones ni prebendas nosotros lo que queremos es poner encima de la mesa los problemas de los andaluces y se lo vamos a dejar muy claro los problemas de los andaluces se los queremos definir o los queremos definir con modestamente porque como no hemos ganado las elecciones no podemos pedir nuestro programa electoral pero si podemos plantearle a usted medidas que son de coste cero y que indican que verdaderamente va a haber un cambio en la nueva legislatura en Andalucía que por lo tanto merecen nuestra abstención y no nuestros votos no. Y le dijimos lo primero que tienen que hacer es asumir el señor Chávez y el señor Griñán que tienen una responsabilidad política que va más allá de la responsabilidad judicial y le decíamos mire usted si en una empresa yo pongo a mi amigo a llevar los caudales a llevar los dineros a llevar la caja y mi amigo se lleva mil millones de euros la junta de accionistas me echa a mí y a mi amigo no echa solo a mi amigo bueno en este caso señor Chávez y señor Griñán son responsables de que algunos amigos suyos se hayan llevado mil millones de euros cuando menos eso eso significa que hay una responsabilidad política que hay que pagar y fijaos hemos conseguido entre comillas solo con 15 diputados torcerle el brazo a la administración de la Junta Andalucía al poderoso Partido Socialista Andaluz y ya hay un compromiso de Chávez y de Griñán de que no van a seguir representando a los andaluces lo cual era una vergüenza para los andaluces fijaos lo importante que es esto ya tenemos compromiso del señor Chávez y del señor Griñán de que no van a seguir en política gracias a la presión que ha sido con firmeza y con coherencia de Podemos en este proceso negociador pero le hemos dicho que con eso no es suficiente que queremos dos cosas más le hemos dicho que la Junta de Andalucía y sus recursos siendo la Junta de Andalucía el principal cliente de los bancos que operan en Andalucía tiene que ponerse del lado de la gente y que la Junta de Andalucía tiene que hacer como haría yo si el Banco Santander desahucia a la familia de mi hermano porque yo si el Banco Santander desahucia a la familia de mi hermano me voy al día siguiente y saco mi nómina y saco mis dineros de las cuentas que pueda tener en el Santander eso mismo tiene que hacer la Junta de Andalucía le hemos dicho a la señora Díaz si usted quiere que nosotros nos abstengamos la Junta de Andalucía tiene que mañana sacar vaciar todas las cuentas tesoreras de la Junta de Andalucía de todos los bancos que han venido desahuciando a Andaluces porque eso demostraría que usted se pone del lado de la gente y no se pone del lado de los bancos y ahí es donde vemos la diferencia entre dos partidos que se dicen o que se sienten o que se perciben por parte de la ciudadanía dentro del arco de la izquierda vemos una diferencia radical de raíz vemos una diferencia radical porque por un lado nosotros en Podemos nos mantenemos firmes y coherentes con quien estamos que es con los de abajo mientras que al Partido Socialista le escuchamos decir que sí que efectivamente que bueno que dentro del marco de lo que la ley permita que ellos están dispuestos a sacar una ley nueva para obligar a los bancos o para dificultar a los bancos a que desahucien a la gente pero no se comprometen cuando llega el momento de decidir con quien estás y esto es muy simple no se puede estar con los de arriba y con los de abajo no se comprometen estoy seguro de que aquí estaréis escuchando la misma cantinela permanentemente la misma cantinela de hacemos lo que podemos confiar en nosotros hacemos leyes progresistas pero dentro de lo que nos permite el marco estatal dentro de lo que nos permite el marco europeo se permiten muchas más cosas compañeros y compañeras pero es que no quieren no es una cuestión de alineamiento ideológico es una cuestión de voluntad política y hay una clara hay una ausencia clara de voluntad política en el Partido Socialista para ponerse del lado de la gente el último ejemplo es la tercera condición la tercera condición que le hemos puesto ha sido señores del Partido Socialista en un momento de crisis como el que estamos quien se tiene que adelgazar dentro de la administración es la clase política y por lo tanto los directores generales y su personal eventual de designación política y no el personal que atiende las urgencias médicas y el personal que atiende a nuestros hijos y a nuestras hijas y ellos nuevamente nos han mareado la perdiz y han dicho no, nosotros ya nos hemos adelgazado mucho somos una de las administraciones que más se ha adelgazado nos parece muy bien deberíamos empezar a intentar aumentar la tasa de reposición vamos a intentar recortar un 5% en altos cargos bla, bla, bla básicamente lo que sucede es que efectivamente el Partido Socialista sigue haciendo lo que venía haciendo muy bonitas palabras pero cuando uno se va a los hechos y la ciudadanía hoy pide hechos para restaurar la confianza en la clase política nos encontramos con lo que hay y es una nula voluntad de ponerse con los de abajo frente a los de arriba ese creo que es un gran acierto déficits de nuestra de nuestra campaña o del proceso en Andalucía creo que no hemos conseguido llegar llegar a suficiente gente si estas cosas que estamos diciendo ahora y que veníamos diciendo hubieran llegado a más gente probablemente hubiéramos tenido mejor resultado os pongo un ejemplo cuando cuando el mitin del velódromo de dos hermanas en el que abarrotamos con el máximo aforo disponible y posible legalmente admitido que alguno había metido allí más gente contraviniendo la ley que ellos mismos hacen cuando lo llenamos en dos hermanas se dieron dos efectos curiosos el primero fue que tuvimos un total y absoluto block out informativo ningún medio de comunicación al día siguiente contó que el velódromo de dos hermanas estaba lleno no lo contó ningún medio lo llenamos lo atestamos 16.000 personas y nadie lo contó el primer efecto el primer efecto es claro ojo con los medios de comunicación segundo efecto porque los medios de comunicación también tienen ataduras por la vía de la publicidad institucional etcétera segundo efecto en dos hermanas sacamos cinco puntos por encima de la media en voto el día 22 de marzo eso quiere decir que mucha gente en dos hermanas escuchó lo que tenía que decir Podemos y mucha gente en dos hermanas se convenció por lo tanto recomendación consecuente trabajo ir a cada esquina recorrer cada pueblo porque lo que hagáis sí importa el día a día en cada municipio sí importa y comunicación hay que acertar con la comunicación política vivimos en una sociedad profundamente infoxicada estamos siendo nos movemos entre la capacidad de los 140 caracteres de un SMS y los 160 de un tweet no nos da mucho más ese es el margen de opción que tenemos y hay una competencia feroz por reclamar la atención de la gente eso significa que muchas veces nos vemos obligados a interpelar casi con titulares a la gente a ser capaces de tener suficiente capacidad pedagógica como para traducir nuestras excelentes propuestas en frases que sean accesibles para todo el mundo y que además de ser accesibles para todo el mundo sean hasta atractivas el humor es un vehículo genial para esto yo recuerdo y perdonarme la anécdota digresiva que en plena campaña de las europeas el tweet que más se retuiteó de Pablo del compañero Pablo Iglesias fue uno que decía algo así que si te llega un sobre del PP a tu casa en estas europeas desconfía claro porque apuntaba a dos cosas apuntaba al fenómeno de la corrupción del Partido Popular y lo hacía de una forma graciosa con humor eso llegó a muchísima gente a cientos de miles de personas así que esas dos cosas llegar es moverse no tanto como el compañero Emilio que hace cuatro actos al día pero moverse hay que llegar a cada esquina y comunicar es importante saber comunicar bien y finalmente concretar nosotros estamos teniendo mucha más llegada ahora que hemos sido capaces de aterrizar y concretar estas tres medidas y machacar con esas tres medidas que cuando teníamos un proyecto y un programa de 99 medidas que no éramos capaces de trasladar es importante concretar que la gente entienda que podemos a los que se nos pide más que al resto porque no tenemos experiencia de gestión si tenemos buenas ideas que somos capaces de trasladar para mejorar la vida de la gente yo diría que estén muy atentos a eso a las cosas concretas que podéis mejorar en cada municipio a las cosas concretas que podéis mejorar en vuestra comunidad en el Principado y nada finalmente deciros daros un titular que he dado a la prensa pero que creo que que es importante para para el partido Asturias es central es más que importante le vamos a dar una importancia más que relevante al acto de arranque de campaña que tendrá lugar en Gijón va a venir el compañero Íñigo Errejón el día 8 el mismo día que viene Pedro Sánchez a arrancar la campaña aquí ellos están aterrorizados creen que van a perder Asturias porque van a perder Asturias y vamos a ver un duelo entre Podemos y el PSOE y vamos a doblarles el número de asistentes ese día en Gijón yo estoy seguro que vosotros vais a estar todos y todas y ese y ese ese duelo que vamos a ganar el 8 el 8 de mayo se va a replicar luego también el 24 de mayo en el que le vamos a ganar también al Partido Socialista aquí deciros que queda mucho por hacer que cada acto es importante que cada conversación con vuestros vecinos es importante porque eso de que tenemos cuernos y rabos se difumina y desaparece cada vez que os ven a vosotros y a vosotras y saben que sois gente honesta que lo que queréis es trabajar por vuestra comunidad así que moveros cada café cada conversación cada charla cada compañero con el que te paras en el trabajo es importante no dejéis de echar cada minuto de estos agradeceros que les restéis tiempo de vida de estar con vuestra familia para hacer precisamente ese trabajo político imprescindible yo creo que sois y de verdad hay mucha 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 más gente de la que pensáis en todo el país mirando a vosotros y a vosotras en Asturias muchísima gente sois la esperanza creemos que el cambio empieza en Asturias vamos a asaltar las instituciones en Asturias si se puede compañeros y es ahora una cosa perdonadme solamente se me olvidó un detalle me lo acaba de inspirar Ángeles para que lo tengáis en cuenta porque creo que os pone en situación respecto a la importancia que tiene Asturias en este momento en Andalucía hemos triplicado el resultado de las europeas si en Asturias triplicáis el resultado de las europeas os veis con el 45% de los votos así que si se puede compañeros si se puede gracias 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 gracias